Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a hacer un circuito que simula la luminaria pública, el cual vamos a necesitar algún cartón y hojas de colores para la base, algún pegamento para poder unir todo, vas a utilizar algún plástico que va a simular ser tu poste o pueden ser también bombillas. Para el circuito vamos a utilizar alguna fuente de alimentación ya sean baterías o una fuente para protoboard, vamos a utilizar distintos transistores, puedes utilizar el transistor 2N2222 o el TIP31 o TIP32. De igual manera vamos a utilizar un LDR, resistencias, LEDs, cables, un alicate para cortar los cables, un protoboard para poder probar nuestros circuitos, no importa el tamaño y para la soldadura de nuestro circuito vamos a utilizar un cautín, pasta para soldar, una malla de cobre y estaño. Para la base vas a utilizar tu cartón y puedes hacer la base de cualquier tamaño o forma. Me voy a dibujar un pequeño cuadrado que va a simular mi base. Encima de esta es donde tú tienes que pegar ya sea este plástico o la bombilla que es el que va a simular tu poste y decorarlo como a ti más te guste. Antes de realizar la conexión de nuestro poste eléctrico puedes probar tu circuito en un protoboard. El protoboard es la placa que nos permite probar nuestro circuito sin tener que soldarlos. Debes recordar que la conexión del protoboard en el centro es de manera vertical, que este punto está unido a este y este a este y así sucesivamente. Y cuando estamos hablando de la parte del costado del protoboard la conexión es vertical. Entonces estos puntos están conectados uno con otro. Muy bien, entonces para la alimentación en este caso voy a utilizar una fuente de protoboard que la voy a conectar acá para tener mis conexiones positivas y negativas y es muy importante que vamos a utilizar nuestro led que va a estar conectado tanto a un LDR que es el que nos va a permitir saber si hay luz o no hay luz y un transistor que nos ayudará a que cuando no haya luz podamos encender el led y que cuando haya luz este se apague. Y conectamos todo en nuestro protoboard como el circuito en pantalla. Ahora que ya tenemos todo conectado en nuestro protoboard pueden ver que la fuente la he conectado a unas baterías. Por tanto, cuando yo enciendo mi fuente pueden ver que el led no se enciende. Esto es porque nosotros tenemos suficiente luz. En cambio, cuando yo tape la luz en mi LDR pueden ver que mi led no se enciende. Se enciende. Lo tapo y se enciende. Por tanto, esto simula justamente nuestras conexiones de postes eléctricos porque cuando es de día y hay luz nuestros postes no se encienden. Sin embargo, cuando ya está anocheciendo y ya no se tiene luz, estos se encienden automáticamente. Ahora, ya tengo mi poste hecho, tengo la base y tengo toda la estructura del poste. Pueden ver que lo he conectado un protoboard a una fuente. Por tanto, si yo enciendo la fuente, mi led de aquí, que es la luz, no se va a encender. Sin embargo, cuando ya hay oscuridad, este se enciende. Exactamente como los postes eléctricos que hay en las calles.